Música Soy Rosa María Cibrián, trabajo en la Facultad de Medicina en el Departamento de Fisiología de la Universidad de Valencia y hoy quería hablaros de una nueva tecnología en medicina, la impresión 3D, que todo el mundo hemos oído hablar de ella y que realmente tiene mucho interés en muchísimos campos y concretamente en el campo de la medicina. Esta es una tecnología en realidad que empezó en los años 80 y que fue patentada en lo que se llamaba la estereolitografía y de aquí precisamente va a ser el acrónimo que vamos a utilizar en algunos de los elementos que vamos a ver en esta técnica. En lo que patentó Charles Hull, pues realmente lo que se hacía era eso, tener un objeto en tres dimensiones y conseguir ir depositando capas para formar una imagen ya sí que real de ese objeto tridimensional. Precisamente los ficheros que se utilizan para esta técnica son ficheros STL, que como vemos es un acrónimo del inglés de esta técnica. En realidad esta técnica se ha implementado en muchísimos campos, en la industria, para la producción de piezas, de cualquier otro elemento, pero en realidad donde ha dado un impulso muy grande es dentro del campo de la medicina. Los ficheros que se utilizan son ficheros que emplean el CAD o el AutoCAD, que es un programa muy utilizado dentro del campo de la industria. Entonces aquí en realidad no necesita ser tan amplio, no necesita texturas, no necesita colores, pero realmente sí que lo vamos a utilizar como luego veremos. Bueno, pues como decía, en el campo de la medicina basta con entrar en internet y buscar impresión 3D en medicina y nos vamos a encontrar con que hay más de 4 millones de entradas. Y si utilizamos las palabras en inglés, entonces ya se dispara hasta más de 32 millones de entradas. Por lo tanto vemos que es un campo completamente en expansión. Los campos en los que se podría utilizar esta impresión en medicina son muy amplios y yo he seleccionado un poco los que vemos aquí en esta especie de rueda. Bueno, pues una preparación quirúrgica previa, prótesis, farmacología, creación de tejidos y órganos, equipamiento médico, medicina personalizada y evidentemente investigación que en realidad no va a ser un apartado en sí, sino que va a estar ligado a cada uno de estos elementos de los que hemos comentado. ¿Por qué en la preparación quirúrgica? Bueno, pues realmente si un especialista puede ver con sus manos, puede tener ahí la zona que va a tener en la mesa del quirófano, va a poder ver mucho mejor cómo va a poder acceder o cuáles van a ser los problemas con los que se va a encontrar. Y precisamente una de las ventajas que tiene la impresión 3D es que puede sacar información tanto de la resonancia magnética como de los tags. Por lo tanto, se puede tener una imagen idéntica al tema con el que vamos a tener que abordar o el que va a tener que abordar el especialista en la operación. Por lo tanto, el poder disponer de ese elemento o por ejemplo, en el caso del corazón, tener un corazón blando en el cual pueda estudiar qué es lo que va a suceder, le va a ayudar muchísimo a planificar la operación y que esta operación tenga éxito, por supuesto, igual que a lo mejor tendría el otro, pero quizá con menos tiempo de intervención, con lo cual siempre va en mejora del paciente. Otro elemento, quizá uno de los más importantes, es el de las prótesis. Las prótesis acaban siendo una prótesis para una cosa concreta y por lo tanto, el poder personalizarla, luego hablaremos mucho de la personalización, que yo creo que es la clave de esta técnica, es precisamente lo que va a permitir, bueno, pues aquí por ejemplo en la imagen presentamos una prótesis para una vértebra cervical o como vemos, una prótesis adecuada para una persona concreta o por ejemplo, este otro diseño que evidentemente vemos que es un tema personalizado, muy personalizado. En farmacología, bueno, pues aquí también hay tratamientos, por ejemplo, que se van fuera de lo que es el tratamiento estandarizado. Bueno, pues se pueden preparar pastillas con texturas diferentes que a lo mejor integren mejor los elementos que tiene que tomar el paciente para no tener que tomar tanta cantidad de pastillas, sino a lo mejor poder juntar determinados fármacos conjuntamente o en dosis diferentes de las que hay en el mercado y producir precisamente medicamentos personalizados. Como vemos, la palabra personalizado es la que realmente más va marcada con esta técnica. Tejidos y órganos. Evidentemente, el mundo del trasplante es uno de los avances más importantes dentro del campo de la medicina, pero siempre se necesita un donante. El conseguir con esta técnica, pues crear, por ejemplo, como vemos en la imagen, un constructo sobre el cual luego pueden progresar células que regeneren completamente el órgano, bueno, pues sería, o es un elemento, no sería, en realidad ya se puede realizar en órganos sencillos para realmente poder producir estos implantes sin necesidad de tenerlo que tomar de otro donante o de un animal o de, bueno, un donante en sí. Entonces, la ventaja también, además, y aquí es donde entra la parte de investigación, es que se puede hacer mucha investigación en este campo sin tener que recurrir a animales o a cualquier otro elemento. Una de las cosas que me resultó más interesante al estudiar estos casos fue, por ejemplo, el caso de los trasplantes de piel en situación de quemados. Por ejemplo, entonces, realmente lo que se hace es coger piel de una zona para poder sustituir en otra, con lo cual, en realidad, es un problema quirúrgico importante. Bueno, pues, realmente se está implementando, y esto sí que es investigación, el crear una impresora en la cual el depósito del tejido de piel pueda realizarse directamente sobre el paciente. Entonces, vemos que este tipo de avances, todo lo que corresponde a la medicina regenerativa, pues, va a ser uno de los temas, digamos, punteras de aplicabilidad estatística. Luego, ya también, por ejemplo, pues, tenemos la creación de equipamiento médico en zonas, por ejemplo, de difícil acceso. En todas las ONGs que van a otros países, el poder tener que trasladar el material quirúrgico, bueno, pues, este puede crearse y puede hacerse ese material quirúrgico lo suficientemente resistente, pero también lo suficientemente flexible cuando se necesite, bueno, pues, para precisamente favorecer estas aplicaciones en países que no tienen la posibilidad o los medios de los que disponemos. ¿Cómo hacer una impresión 3D? Bueno, pues, en realidad, la impresión 3D es bastante sencilla. Bueno, crear el fichero es lo que es realmente complicado y realmente por eso son siempre temas muy interdisciplinares. Pero, bueno, tenemos que crear un archivo que sea STL. Para ello, vamos a ver que hay una serie de programas como voy a enseñar en la siguiente diapositiva, pero también hay una serie de páginas web, como estas que os pongo ahí, por ejemplo, en las cuales ya hay muchos ficheros STL creados que podemos descargar y de forma gratuita. El fichero STL es un fichero estándar. Entonces, es, bueno, pues, me serviría para cualquier sitio, pero cada impresora es diferente y, por lo tanto, cada impresora, ese fichero STL, tengo que convertirlo a algo que la impresora pueda entender. Por eso, necesitamos convertirlo y hay, por ejemplo, también distintos elementos. Hay, incluso, la propia impresora a veces viene con su propio programa de conversión, pero, por ejemplo, uno que se utiliza mucho es el Cura, que puede permitir ficheros que tienen el específico G-Code. El G-Code ya es el que realmente sí que va a entender mi impresora, porque, por ejemplo, en ese fichero, en el Ultimaker Cura, pues, puedo elegir la impresora que yo tengo o, si no, crearla o darle las especificaciones para que él me transforme ese fichero STL en un fichero G-Code. Ya he dicho que realmente ficheros para crear software, para crear objetos 3D hay muchísimos, ahí he puesto un montón, hay más para principiantes, más para expertos y, bueno, yo quería presentaros el que nosotros utilizamos en la Facultad de Medicina para los alumnos, para que realmente empiecen a familiarizarse. Es un fichero, es el Tinkercad, tiene la ventaja de que es un programa online y, entonces, como veis, por ejemplo, a la derecha tenéis ya una serie de imágenes prediseñadas, hay muchas más y, entonces, se colocan en el plano de trabajo y, con esto, yo puedo ir construyendo mi fichero STL. Luego, evidentemente, lo tengo que pasar, en este caso, yo he puesto el Cura, que es el que nosotros utilizamos, para crear un fichero G-Code. Entonces, el tercer paso que hay es ya llevar este fichero a la impresora y, entonces, insertamos un filamento en la impresora, calentamos, porque hay que calentar el filamento, hay de distintos tipos, nosotros utilizamos unos plásticos, entonces, se tiene que calentar a la temperatura que indica el fabricante del filamento y, entonces, empieza el extrusor a depositar capas sobre la placa y, entonces, y va rellenando según nosotros lo hemos diseñado. Cada vez, las capas son muy finas y, entonces, va depositando una tras otra de las capas hasta conseguir la imagen que nosotros queramos. Como conclusión, pues, yo considero que es una técnica que va a tener mucha repercusión, pero para conseguir realmente toda su potencia, pues, quizá le faltan unos cuantos años porque lo más importante son los filamentos, realmente, el material que se esté depositando para conseguir todo esto que nosotros necesitamos. Ahora, esto implica que también tienen que desarrollarse otros sectores industriales para, precisamente, producir el, digamos, el acoplamiento, la transversalidad que corresponde a cualquiera de las técnicas que nos interesan. Y aquí, pues, os dejo unas referencias bibliográficas que es de donde yo he obtenido todas las imágenes que presentaba y, realmente, la mayoría de la información que he comentado. Pues, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!